Y aquí estamos en ETA4, The Lost and Darnet, el DLC, ya me están llamando. ¡Estamos mojados! ¡Estamos listos para rodar! ¡He's got the details! ¡Solong, brother! ¡Está bien más me sirve! A ver, tenemos algunas misiones secundarias. Sí, se puede llamar secundaria. Y tenemos una misión principal con Jim, de momento. Voy para allá, nos damos un paseíto. ¡No! La música no se oye. Independencia. ¡Viva la seguridad! Una misión extraña. ¿Qué pasa con la radio no parando a hablar? Aquí se lo ponen ahora. ¿Qué pasa con la radio? ¡No! 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 nada, todos son noticias parta hit the peep Si no sale todo mal, como siempre, pues bien Pero recuerda esto, si estás en ningún problema, no te encuentras Malc, no sé dónde tienes esa mierda, pero una de las cosas es que vamos a tener divertido Vale, juguete bien, a mi hijo A la tarde, Malc A la tarde A la tarde Esto son las bombas para poner las furgonetas, cuidado Vale, vamos a poner una señal Aunque creo que está en movimiento ¿Qué te la pinta, verdad? Joder, macho Vehículo Con un salto espectacular Lo he dicho No sé por qué pensaba que me estaba metiendo en contradirección Independencia la he liado Me he cargado todas las canciones Wow, se están moviendo La madre que los trajo La madre que los trajo Esto es lo peor, ¿no? Ahora nada, son una mierda, tío No sé ni por qué me lo he cargado, pero bueno Para el que está más cerca En la arriba Ahora, el momento que todos hemos esperado La siguiente top booker es Crystal Oh, Dios mío, estoy tan feliz Me he ganado y me he ganado No 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 me he ganado Tengo una bomba, tú Las bombas son una mierda, macho No me fastidies Es que no llego a ponerme delante No me he ganado me ha costado macho y me estoy dando sin vida, me queda un vehículo, me voy a poder curar por el camino, lo dudo, a ver que tenemos, nada, nada visible, me queda un tiro, donde vais, loco, bueno, si que me cae un tiro, es que sois imbéciles, comer es una granada de mierda, tío. No sé si fuera la intención de hacer esto así, aquí en mi moto, voy a coger esta moto y lloviendo, voy a poner un marcador, déjame cambiarme la dirección, que calor, tío. Amelante. 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 ambulante me he cargado tú pero acelera esto es una mierda tío pues se ha quedado parado si no está complicado con la mierda esta de granadas mal tiradas es posible que también sea mejor ir con un coche creo que está lloviendo y derrapa cállese uno justo enfrente mierda que está en el otro lado aquí están abajo es que es modo ¡Oh, qué mal, tío! No ayuda nada, que encima está lloviendo. ¡No! 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 ¡Hombre, cuesta explotar! Me he hecho las granadas, no lo entiendo. Supongo que eran por proximidad o algo. ¿Dónde están estos ahora macho? No, 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 no. Están muertos ya, tío. De nada, son lo peor. ¿Podéis prestarme un coche? Una de las malas de una chopper. Otra vez, vaya... ¡Qué asco, eh! Esta misión no puede ser más asquerosa ¿Qué pasa? Que canta, está un poquito enfadado ¿No es que no se escucha una gran canción en la radio en la ciudad de Liberty City? Pero el DJ idiot no te dice quién es El artista y nombre de cualquier canción en la radio usando ZIT El nuevo servicio de nuevo, llamamos Y nos dirá lo que estás escuchando, basado en un sistema de escucha complicado Que también ayudará a que el gobierno te espionara Solo dial ZIT 5550100 548 5550100 Y seguid las instrucciones de nuestros necesitados, celebrados La misión es asquerosa, la mires por donde la mires, eh Ya me voy a por los que están más lejos Puedo bajar por aquí de alguna forma, tengo que dar toda la vuelta Me cago en su prima Un girado, tío Fue bastante difícil, encima me cambian la trayectoria, es muy asqueroso Opción número 2, cargarme el conductor y reventar la furgoneta No me faltan más sitios donde ir a comer, macho En mitad de misión, curarte, no estaría nada mal No me faltan más sitios donde ir a comer, macho No me faltan más sitios donde ir a comer ¿Dónde están estos? Me cago en su prima, tío ¿Están arriba? No me faltan más sitios donde ir a comer No me faltan más sitios donde ir a comer No me faltan más sitios donde ir a comer ¡Vamos a ir a la tierra! Elements of romance, class conflict And the restringimiento of a prison La ley es subsolviendo la ley ¡Vamos a matar! 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 A un toque estoy, tío. Es que así no hay forma, ¿eh? Ya me he cargado la moto. De hecho, no es que me haya cargado, es que ha desaparecido. Préstame un coche, anda. Hay que estar aquí. Es que estoy muerto, tío. Pero es que, ¿cómo quieres que aguante? Es imposible. Estoy empezando a enfadar bastante. La peor misión del mundo. Sí, encima, a ver si hay que uno sin munición. Venga ya, encima. No por saco ya, hombre. Se me pagan música. No sé si voy a conseguirlo, ¿eh? Tengo un poquito de cuesta arriba esta misión de mierda. Ahí puedo ir. Voy a comprarme un arma a mitad. O sea, un arma no, pero... Un chaleco, sí. Tengo un chaleco a mitad y a correr. Tengo uno justo aquí al sur. Cago en todo. Pensaba que la venía, la tenía enfrente. Un chaleco a mitad y a correr. Es que me han quitado media vida. Me cago en sus vidas. Y se van para el otro lado. Me están vacinando muchísimo, pero tanto... Pero no tiene ni gracia. ¡Quita, teñes! Pero ¿por qué corren tanto las furgonetas? Corren más que un maldito vehículo. No tiene sentido. No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Se ha cruzado usted, señor. ¿Dónde están? No me voy a poder cargar a este. Quiero cargarme a este y irme a... Comprar un chaleco. Lo que pasa es que no llego, tío. Y me matan. Pero no me carga el conductor porque sigue corriendo. Te juro que no entiendo nada de esta misión. Yo juraría que me cargaba el conductor. Usa las bombas, ¿sabes? Usa las bombas. Las bombas estas son una mierda. Es que encima las tira... Las tira mal, tío. Es por aquí encima. Ya con todo ya es que me quito vida yo solo. ¿Alguien tiene un vehículo que valga la pena? Es que encima todo el mundo tiene un taxi de mierda. Cebola, ¿verdad? No es que la sección, era muy bien. Me van a tragari plática. Chau, vamos a tragar. Chau, vamos a tragar la que me enrola. Chau, vamos a tragar. Chau, vamos a tragar la fuga. Chau. 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 Me cago en todo. ¿Pero por qué no explota la bomba cuando tiene que explotar? No entiendo. ¿Vais a pegaros todos contra mí? Joder, con la mierda de la moto, macho. Deja de derrapar. ¡Vamos, chistes luchos! ¡No te pierdas de la bomba! ¡No te pierdas de la bomba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está lo de las armas? ¿Dónde está lo de las armas? Voy a comprar un chaleco, tío, y a ver si así aguanto un poco Pues radio, como la odio Buenas Chalequito ¿Cómo puedes ser el líder de una banda de moteros y no tener un maldito duro, tío? 500 pavos me quedan No sé si es de ahí, ¿no? Que estamos cerca Sí ¿Cómo puedes ser el líder de una banda de moteros y no tener un maldito duro? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡No te cuantas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te cuantas gracias! ¡Trecto! ¡Gracias! Uf! y queda el del norte, vamos a tirar por aquí es una mierda las carreteras no llevan a ningún lado ha aparecido usted de la nada, déjenme en paz oye, pero... tenía que hacerlo se queda último que es el más difícil no, esto da toda la vuelta pero ¿por qué da toda la vuelta? que yo quiero ir para el otro lado salta ahí con todo vamos todos con una mierda sirve para nada así me van a matar no será la primera vez que me matan atropellándome yo se lo quiero saltar por aquí pero es que el coche... ahí está, que la moto no quería, tú es que me he quedado tazcao a callar déjame ese coche no, sí, sí, sí párate el semáforo ese es un buen coche ah no, pensaba que era un sabre turbo pero no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no también zumba un poco no, no Me cago en el que puso voces en las radios. B holyro. Wow, man. I really want my tips to look good while I'm gone. That's why I chose multiplication. I'm paying a lot of cash for these babies. And when you sign up, you'll have the satisfaction of knowing your body will be prepared in the dignified ancient Egyptian tradition, including using a long hook to smash the brain and pull it out through the nose. They haven't taken a look at this, but try to pull something. Si no se cae nadie de la moto. ¿Ya por qué patina el coche? ¿Que se parte? No puedo, ¿eh? Con el control por mando, tío. Este coche está reventado. ¡Ven a moto! ¿Qué ha venido con esto? Esto es lo de antes. ¿Dónde han ido? Me queda más de medio chaleco y media vida. Un vehículo que se quiere ir a dormir y no sabe cómo. ¿Dónde han ido? No me queda muy claro. Marca abajo, pues abajo. Este salto puede estar muy guapo, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Deja de empuntar a ese hombre Que no te interesa para nada Hombre Está bien 2000 pavos Poco me habéis pagado desgraciados Después del sufrimiento que he pasado Para hacer esta misión Conquillo estaba enviado un chaleco ¿Por qué me persigue la policía si no he hecho nada yo? No, no, no Apart from the hairdryers they ride Seriously, man You should start using the brothers more Now that you're in charge Give Terry a clear call If you ever need some help on club business Might even do them some good To get off their asses Later on If you ever need some help on club business You're gonna make it shine Yeah Oh my god You have arrived A una moto Con Brian en los muelles Esto siempre es una trampa Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde vamos? No Si tiro por aquí Voy a ir a comprarme un chaleco Buen salto Segundo No sé Siempre me voy a comprar No es más que sois unos careros Si cualquiera se pilla una de estas Ojo no tengo pasta Será que ni me llega, ¿verdad? Ya sabía yo 5.000 pavos ¿Y esta? 1.500 Tampoco Soy muy pobre No tiene ningún sentido Jefe de una banda Y más tirado Siento las cosas A ver si hacemos un pelotazo de misión o algo Claro que no tengo mucho dinero Si no Voy a estar siempre igual con el dinero Que me falta para comprar armas Y Los choquéis que me despistáis Coche de policía No es más que si lo rozas un poco No salta la alarma Bueno No te persiguen básicamente Ahora ya hemos llegado A ver A ver qué pasa ¿Qué tiroteos hay? Maldito pelota ¿Cómo? Traidor Es que me cae mal Desde el primer día De lo que vi que era un pelota Del otro Y el otro estaba más colgado Que lo sigo Yo me traeme más gente ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Te vas a ir, loco?! ¡God! ¡¿Haztap?! Si me pego un tiro, me los cargo a todos. ¿Estáis subiendo? ¡Que no subas! ¿De qué parte de no vengáis no habéis entendido? ¿Cómo? ¿Me intentan escapar? Persecución en moto. ¿Qué haces? Pero podéis venir conmigo, ¿eh? No os quedéis atrás. Gracias. Perdón. ¿Estás un pueblo? ¡Aquí, no! ¡Aquí! 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 No, ¿por qué no se mueve nadie? Yo creo que están blindados los desgraciados Porque mira que les estoy pegando tiros, ¿eh? Pues yo creo que tiene la rueda pinchada, pero le da igual, ¿eh? Como he dicho, hay dos Hombre, ¿y ahora? Buah, me ha gastado toda la munición Que no podéis ir con una rueda pinchada y conducir Como si fuerais los mejores, macho ¿Puedo correr tanto ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo correr el turbo? ¿Por qué la facción de Brian se ha escapado? ¡Que me queda uno! No me toque las narices, es que no tengo munición para cargarme a... ¡Oh! Las curvas de mierda Mira aquí, que solo quedas uno, tío Los otros no han disparado ni una vez, ¿no? Me parece a mí Mis compañeros que hacen Como pongo que se han escapado Me enfado bastante ¿Eh? Me cago en su prima ¡Lo tengo delante! Ah, el que me han matado ahí Y lo está tomando por saco empieza desde el principio por favor para tocarme más las narices no gusta nada el capítulo este ya ves pero el principio me toca ir a las narices que lo flipáis encima nadie me da armas pibe desde la narices Estas armas son una mierda, tío ¿Cómo puede tener tanta suerte? Me ha explotado algo detrás Ahora parece que con la vida entera, pero sin armadura Perfecto Hoy es el día de no salir nada bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy cargando a los míos! Espero que me los he cargado a todos mis compañeros. ¡Este arma tiene menos fuerza, macho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rabia! 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 No porque me he cargado al otro, pero ahora eso me queda conductor. Por favor, que se acabe ya. ¡Qué rabia! ¡Qué estrés! ¡Qué rabia! You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. A ver, vamos a ir... ¡Qué rabia! Yo también para comer y ya. Yo también para comer y ya. No me llames a nadie. No me llames a nadie que quiero. No me llames a nadie que quiero. ¡Bien! 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 ¿Qué pasa si aparcamos en mi pueblo. ¡Bien! 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 Y duermo, me curo. Dejéis en paz, yo no tengo tiempo para jugar. Arriba, ¿no? Para abajo. La escalera de bajada. Siento que se me está complicando el juego y que me estoy enfadando porque no me sale nada bien. Y el calor, pues estoy un poco como... No sé, como cuatro. Y duermo, me te cura. Perfecto. La verdad es que tiene sentido. Vale, tenemos a Elisabetta y a Jimmy. Y luego tenemos a la persona, hombre. No sabemos quién es. Pero vamos a ir a la misión más cercana, como hacemos siempre. Después de... Completar esta... Dejaremos para otro día el otro DLC, ¿eh? Porque... Demasiado GTA ya. También es cierto que me falta ahora encontrar algún juego para viciarme. Qué mala suerte, macho, pero... ¡Una que derrapa muy poco el vehículo! Prima la de Cuenca, macho. ¿Me puedes dejar pasar? Es que encima te bloquean el camino. Vale. Bad Standing. Bad Standing. Bad Standing. ¿Qué pasa? Bad Standing. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Tengo los secretos a mi alrededor. Tengo un tío que era un paranoidio. Tengo un tío que me llevó en la cadena de comida con un cerebro como una cocina de aromas. Ha, ha, ha. Las cosas son geniales. ¿Sí? Se llama mal para mí, pero bueno. Así que, ¿por qué estás aquí? He oído que los chicos están teniendo un pequeño interno de la disputa. ¿De dónde escuchaste eso? De Ashley. ¿Te amados con Ashley? Todos son amigos con Ashley, chico. Ha, ha, ha. Ah, ya sabes, ella es un buen chico y todo. Un poco rompida, pero, ya sabes, ella necesitaba un amigo. Ray nos dijo con Bryony. Oh, ¿sí? ¿Dónde? ¿Y cómo la mierda ella está? Usted? No, no, no. No. No se pierde los brazos. ¿Pero? ¡Hola! Hablaba con Brian una media hora hace. Y escucho. Entiendo de dónde vienen. Y en un lado, no le digo una mierda. Un montón de monstruos grisos quieren tener que ser mi invitado. Ustedes todos adultos. Pero ahora mismo, necesito calma. Billy's on the inside. Necesito un flujo de marchandise. Así que es de mi interés ver que ustedes calman las cosas. Si, pero para acabar con esto, tenemos que acabar con alguien. Sí, nos vemos luego, ¿eh? Sí, adiós, hermano. ¿Qué piensas, Johnny? Creo que ese hombre hace mi piel. Pero ahora que lo mencionas, lo hace a Brian. Y ahora mismo, es nuestro problema. ¡Dios mío! ¡Brian era mi hermano! Sí, era, pero así fueron muchas personas. No me siento que esa mierda significa mucho más. Entonces, voy a pagar a Brian una visita. Voy a ver solo lo que es el problema de ese viejo malo. Nos vemos luego. Una visita mortal. Vale, ya al otro lado. De ahí no acabo de venir yo. Vale, me los trajo. ¡Olé! Vamos, vamos, para allá. ¡Ah! Me lo hago con la escalera esa que ya me la conozco. No, intenté subir por ahí y salí volando. No me maté, pero un poco me faltó. Lo siento, Brian. Lo siento, Brian. Es que vive en un barrio de mierda encima. Y vive aquí. Pues esto parece... Ah, vale. Está protegido en su piso franco. Llamarme rat a mí. Asqueroso. No. No. No he ido a nadie. No he ido a nadie. Me va a escapar por la ventana y lo voy a tener que perseguir y me va a enfadar. ¡Venga, suma! Joder, macho, es que no puedo, ¿eh? ¿Tengo escopetitas? No. No había que ver a alguien aquí, tío. No, eso se ha avisado. No. 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 ¡Vamos, Jirin! ¡Vamos, Brian, ¿te? Todo sobre la puta madre. Y todo sobre la puta madre. ¡Vamos, hermano! Si me parece tan boldo... ¡No funciona! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chico! ¡Mierda, chico! ¡No es el normal de puta persona americana! ¡Billy no está aquí para protegerte, Brian! ¡Estás muerto! No tengo otra parada de eso. ¡¡¡¡Ah!!! ¿Y solo dos mil pavos? Hay un tío por aquí disparándome ¿De dónde sale? ¿Dónde sale el payaso? Por aquí no es ¿Por dónde he subido yo antes? Por aquí ¡Ojo! Nuevo piso franco Y me quedo con tu moto ¡Payaso! Vale, tenemos que ir a ver a Elizabeth Y también podemos ir a hacer la visión de esto Que se supone que suele ser algún tipo de misión rara ¡Au! ¡Hanta! ¡Sí! Paso de ir tan más lejos ¡Sí! ¡Lo siento! voy a callar tengo prioridad hay quien hay aquí que era abogado motero loco que es un buen día bien, no hay que verlo por mucho tiempo pero, hold on, necesito un favor ¿qué? 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 ¿el Midlife Crisis Association? oh, look, estoy desesperado, man take my watch, take my fleece, take anything, man I'm fucking desperate, I'm dying here why is that? I'm being blackmailed by my secretary she's saying I touched her and I didn't do anything she ruined my life, I didn't do anything that's unlucky, man look, it'll break my daughter's heart what? she's saying that I looked at her tits and because I did that I suppressed her she is a fucking moron but my wife is not a kind woman she'll get one whiff of this one whiff and she'll rip my life to shreds I'm a lawyer and I'm getting ass raped by the law can you imagine what that feels like? mercifully not look, all I need for you is to intimidate her lawyer just make him get her to back down, man so you want me to go put the fear of the lord in a lawyer and you're going to pay me for it? shit, Dave why didn't you say so in the first place? solid man me viene que siempre me dejan una motico aquí wrong yeah Pero sí que no intimídalo. Bueno, si está más loco que una cabra el tío. ¿Pueden que me sigue la policía? Yo no estoy diciendo nada. Pero estoy disparando a un abogado. A ver, hablemos. ¿Seguro? Más te vale. Pero porque tengo tan poca pasta. No me he pagado a nadie. Yepa, cosazo. Vamos a ir a ver a Elizabeta. Disculpe. Es que me ha gustado su coche. Ya que tengo que conducir bastante. Que menos. Que conducir un co... Vaya, por qué. Señor, que le he dicho que el coche es pa' mí, hombre. Además, que hace un pordillo cero con un Corvette. ¿Qué le he tratado por saco? Cuidado, voy muy embalado. Ojo, bache. Se viene, se viene, se viene. Bueno, no. Tiene buen agarre. Buah, este coche... Se conduce solo, eh. Estoy emocionado demasiado. Un burger. Creo que estoy a tope de vida, pero bueno, me da igual. Motherfucker. Que te calles. Ahora me marca pa' otro lado. Si me decías que era por aquí. Ahora. Me cambian las rutas. Nos hemos cargado a Brian, no sé. Bueno, supongo que habrá que cargarse a Billy. Saldrá de la cárcel o algo. Se escapará. Supongo que nos avisarán cuando se dé por acabado el DLC. No sé. No se me estás contando. Yo tomo la curva perfecta. No sé. No sé. No sé. No sé. back off of him can't you tell difference between an irk and one of my upstanding business associates i'm sorry about andreas here it's impossible to find good help in this city i'm sorry about it what up johnny boy what up talk to your girl let's make it happen cap i didn't think you lost bikers got down with people like mau gear they went to a sport bike you with your choppers Siempre hay crisis económica. Muy bien, comprendo. ¡Avanza, cabrones! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Una criada! ¡Andreas! ¡Cuidado tu boca, hijo! ¡Fuera! 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 Vale, estábamos a estar perdidos en un coche, eh. Iba al pago con una escopeta en la mano, ¿no? ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡No hay la ayuda de estos! ¿Qué pasa? me cae me evito ahora entiendo lo de todo es la el peaje todo va de parto creo esto va aparcado tengo una armaca creo que sí una escopetaca madre mía espera que la furgo se detenga pero que mierda es esto es completamente ilegal esto es ilegal no te quedan narices como ha tirado la granada allí tío si claro y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estáis locos, tío! Nos están disparando por los dos lados, tío. Siquiera ha sido la maldita idea. con la escopeta es una pasada pero claro a mí lo que viene la poli ahora viene la alegría de la huerta cuando tenemos que despistar a la policía y como siempre está en el momento exacto donde no tiene que estar mierda no se ha ido el circulito estamos fuera perfecto aquí los garajes y 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 pero que me he tirado al agua verdad o no y 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 no puedo hacer nada por aquí ya me tengo que bajar de la moto maldita sea ahora pillaremos un taxis y nos vamos a ver a elisabetta otra vez que es la única que me está dando misiones y 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 esto marta pula w garaje no es para un momento chica no all you gotta do is walk through customs are you home free esta bien and don't worry about my friend johnny he's uh he's ugly but he don't bite andreas andreas why do i pay you to protect me when you don't do nothing i don't know fucking excuses get the fuck back in the kitchen jesus hey johnny boy what's up you had a good time the other day with those boys huh men and their motorcycles sure why we need to hit that convoy so hard you know all these bodies can't be good for your business ah you don't think i could survive out here if i wasn't dropping some people i'm the big boss i'm the big boss people gonna love you but they're gonna hate you even more right now you're starting to sound like billy they're gonna hate you because you're a woman in this macho fucking world they're gonna hate you because you're from the island super people think latinos ain't worth shit in this town but you're the big boss and you me these bodies gotta come with it okay i came up from a rough background from all the world man tried to turn me out when i was 14 years old i fed him his balls i'm just saying you should limit your casualties when i ended that fucker i got a reputation in pr no man touched me after that nah i i ain't saying all men are bad wouldn't marry three of them if i thought that right all right let's do this lisa okay okay go get my girl martha she just came in on the adios flight from pr you think this place look okay okay it's so hard to get it nice again once the assholes have their party it's fine yeah yeah she loved it okay where andreas si you fucking missed the spot i missed the spot no come from these pillows and get that spot off my couch pobre andreas i 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 it i i i he frenado y no me toca la nariz ahora que me ha dicho que tenía que ir al aeropuerto es que no me quedo con las historias mucho texto proponía algo de ir a encontrar con encontrarte con un era un traficante no se lo disponía al acuerdo da igual he querido correr demasiado forma de votar más rara la zona del aeropuerto a mí es un poco caos no era quien estaba esperando yo yo no tengo perico tú no entiendes yo solamente vino aquí para ver el estacho de happiness habla ingles, habla ingles, habla ingles, suck a medic and penis when you get into holding liberty swingers, good team eh wow, drug mule skanks ain't usually this cute, this is gonna be fun hey, yo mom baby no, i don't know about you, but the america i believe in doesn't deport hard working young girls like this one yeah, well the only thing this girl works hard has swans bags of coke and in a minute blow on me, so uh sir hey, hold on, your name Marta si, si nos lo tomo por saco ehmm, what perdón ¡Suscríbete! ¿Puedes disparar al maldito helicóptero, tío? Mucho policía, tío. Yo no sé qué quieres que haga aquí. Tenemos una chompera en nosotros. ¡Vamos a terminar esto! Es que encima ni siquiera se asoman. ¡Qué carajo está pasando! ¡Es más loco que mi tierra! ¿Qué dices? ¡Suscríbete! ¡Es aquí! ¡Es la misma mierda en todas partes! ¡Por supuesto! Siempre queda un tío ahí. Va. ¡Vale! 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 No, tío. Estoy muerto. No, tío. Estoy muerto. ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Está llena de todo! ¡Pierda! ¡No digo yo! No era por aquí. Era por arriba. No, déjate. ¿Dónde está el puto airbag? ¡Dónde está el puto airbag! Hombre, el airbag ahora te preocupa. ¡Que vaya! ¡Carajo marta! ¡Hijo de su madre! ¡Que me tira para agua, tú! Mira. Tengo que salir de aquí, pero no puedo, tú. Vámonos, Johnny. Vámonos. No por nada, pero vamos a tener que cambiar de vehículo. Entre helicópteros. 800 vehículos de mierda. Uf, esto baja tal, ¿eh? Necesito... Hacer un cambio de vehículo ya. Es que no puedo, tío. Lo de la policía es asqueroso. Inteligencia artificial de la policía. De que te salga justo delante. Bueno, a ver, que sería lo lógico. Pero yo qué sé, tío. Estoy en persecución. A punto de salir... De la zona, ¿ves? Otra vez. Un coche de policía enfrente. Otra vez la zona, otra vez. Esta ciudad está llena de tomos. Corre. Tú, Marta, que te llevo. Pum. Corre, corre, que me disparan. No, por polis. Muy bien, Johnny. De acuerdo. Oh, me ha dado el gordo. Los asquerosos. O de perra, mierda. Que me quedo sin carretera. Este no tenía culpa de nada, pero se la ha llevado. Por favor, déjame en paz. Yo solo quiero... ...ver una persona libre y tranquila. No hay ningún policía delante, pero... Verás como mágicamente... ...deciden verme. Oh, menos mal. ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Dressed in blue! ¡Vamos! ¡Me take you back! Liz House. ¿Entendés? Tú, Marta. ¿Tú primera vez en Liberty City? Liberty City, swingers, béisbol, la estatua de felicidad, las mujeres feas, los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Sí, Liberty City. Liberty City. Very good. You learned good. I mean, you're learning very well. Usted no es exactamente lo que esperaba, señor Johnny. Y ahora vamos al hotel de cinco estrellas. You no habla mucho Spanish, lady. Necesita una ducha después de esta bienvenida tan perra. Uf. Estoy mareada. ¿Tiene idea de cuántos condones llenos de perico hay en mi intestino delgado? Espero que nada se haya roto. No speaky-e Spanish, Marta. I'm sorry. Pobre Marta. Calla, policía, asquerosa. Todo lo que estoy haciendo es súper ilegal. Encima voy y me cruzo a la policía. Con un coche robado. Con una tía que lleva el estómago lleno de... Cosas. Oye, ¿a dónde me he ido? Tan lejos es esto, macho. Un poquito de autopista. Dos curvas y ya hemos llegado. Pero si he pagado. No puedo ver con este juego Me supera de muchas formas diferentes Ahora ha sido culpa mía, pero bueno Ha sido culpa mía Ahora me estoy pasando de largo, creo La típica curva cerrada Freno a mano Perfecto ¡Esparta! Oye, no he probado qué pasa si tocas un chorro de agua Voy a probarlo Aquí llevo un burger que voy a ir ahora Me voy a comer una hamburguesa Como un campeón Ok, aquí estamos ¿Aquí? Bueno, gracias Johnny Nos vemos pronto Mucho pronto Vaya 2.000 pavos Es que no me pagan una mierda, tío Barco aquí Porque puedo Buenas Buenas Estás buena hamburguesa, señora No es para tanto Burger shot, hamburguesa Tiene sentido, ¿no? La misión de Elisabetta Estoy mirando A ver, es usted la que no mira por donde va ¡Qué calor tengo, leches! No, 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 tenemos que ir La mierda tiene que ser terminada Hasta pronto, otra vez no No, no, no tendo que irá otra vez, man Se es Angels está oscurechter alimentos desarrollándole Estas al lugar de España Ah, qué Go过 y la việc de la coca No tengo que queernos de algún padre Y no tengo que a la gente PorITCH Seguire a ella hasta que el calor se quede. Tú no tienes las manos en mi bebé, chica. Tú solo tienes que preocuparte por ti mismo y vender esa coca. Tú no tienes que preocuparte por mí y tú no tienes que preocuparte por ella, ¿ok? Bien. Vamos, vamos a hacer esto. Sí, nos vamos, chico. Adiós, amigos. Andrea va a estar esperando por ti. Es cierto, voy a estar esperando por ti y por ti y por todos los que aparecen, ¿ok? Porque esa es la forma de roll. En lugar del trato. Estas cosas nunca salen bien. Ah, mira, está aquí al lado. ¿Podrán más tráfico, por favor? No, 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 no. No, 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 no. Me ha roto la moto. No voy a sobrevivir, pero te he visto lo que me estás mirando. ¿Me van a matar? ¡Que no puedo apuntar! ¿De hacia dónde estás mirando, imbécil? He ido con la vida entera, pero aún así... Pones un chalequito... No se puede. ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡No hay qué! ¡De nada! ¡Porque duro que no hay nada en la casa! ¡Gracias! ¡Try la que te hace mal, por favor! ¡Gracias! 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 Dispare sin parar... ¡Soy a ir a seguirme! ¡Nombre de voz! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Ostras! ¡Con razón me han matado antes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale estamos sin decir man 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 es imposible o vienes con un chaleco siempre o estás muertísimo en el principio lo estoy viendo no se puede justo después del trato no justo aquí el helicóptero ¡Kill yourself, Tashawla! ¡Oh, shit! ¡Five balls right on top of us, Ben! ¡There she goes! ¡Me están matando! ¡Acelera! ¡Hold this, Johnny! ¡You need to clear those top-ups the fuck out! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya, police! ¡No te da un tiro! ¡Oh, shit! ¡A ver, eh! ¡Ah! Me atropellan. ¡Estoy tirando granaditas! Pero los coches de policía van por allí Y yo no puedo dirigir las granadas a donde quiero Me tiene manías de juego Espero que sea Las granadas creo que es lo peor que me pueden hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!